Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Emanuel y en este video te voy a explicar la importancia de que tu marca sea auténtica, de que tú seas auténtico a la hora de desarrollar tu marca y comunicar tu mensaje. Tu marca debe ser auténtica porque eso te va a diferenciar de la competencia. Cuando tú te expresas, cuando tú eres tú mismo, te vas a lograr diferenciar, vas a poder sobresalir, porque no hay nadie como tú. La idea es que uno utilice sus propias fortalezas, sus propias características, lo que a ti te hace único. Usarlo para poder conectarse con otras personas, pero por lo que tú eres, por lo que tú crees, por tus valores, por el porqué, por qué haces tú las cosas. Eso va a conectar mucho con las personas. Entonces es muy importante que en tu marca siempre refleje, siempre comuniques de la forma más natural, como tú eres, siempre con un mensaje positivo, siempre con un entusiasmo, siempre pensando en ayudar a los demás, pero nunca perdiendo lo que te hace único, que eres tú mismo. Te recomiendo hacer dos ejercicios para ir definiendo qué es lo que te hace auténtico a ti y a tu marca. El primero es, puedes agarrar una hoja de papel y ahí escribir todas sus fortalezas. Hacer una lista de palabras que tú consideres que son tus fuertes, pero así, en una palabra. ¿Qué te hace fuerte? ¿Qué te hace único? ¿Qué te diferencia? Escríbelo en una hoja y al lado, pregúntale a las personas, a tus seres queridos, a tus familiares, a tu pareja, a tus amigos, pregúntales, ¿qué te hace a ti único? ¿Qué te hace especial? Que ellos compartan lo que piensan de ti y así puedes comparar también las palabras que escribiste con lo que la gente piensa de ti y ahí ya puedes ir formulando o definiendo lo que te hace auténtico. Otro ejercicio muy importante es crear tu historia. Tu historia, eso es lo que va a conectarse aún más con las personas y en tu historia, te recomiendo que busques algo que tú hayas logrado superar. Todos, todos tenemos historias de éxito, aunque sea en pequeña escala, tal vez ahora dices, pero estoy empezando con mi negocio, no tengo nada que contar que sea exitoso. Piensa bien, cualquier cosa que tú sientas que para ti fue importante algo de superación, cuéntalo, hazlo atractivo para contarlo y así las personas se van a conectar contigo. Vas a contar tu historia de superación. Una fórmula muy sencilla es definir que tenías un problema, luego encontraste la solución a ese problema y luego vas a contar hacia dónde vas, cuál es tu camino ahora que descubriste la solución a tu problema. Si lo divides en esas tres partes, tu mensaje va a ser muy claro y las personas se van a conectar contigo, te vas a volver más auténtico, vas a poder sobresalir y esa es tu historia. Al definir tu historia vas a poder reutilizarla, compartiéndola con las demás personas y así vas a poder posicionarte en la mente de los demás. Con un mensaje de superación, positivo y tu marca cada vez va a crecer. Mi nombre es Emanuel, gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube donde comparto también muchos videos sobre el desarrollo de la marca personal y espero que este video haya sido de tu ayuda. Nos vemos en el siguiente video. Chao.